y identifica lo que es a mi hermano. Entonces vemos que los cambios fisiológicos son todas las adaptaciones anatómicas, fisiológicas y bioquímicas que se presentan en la mujer desde la fertilización y retornan a su estado previo con el alumbramiento y ya se vuelven entonces los cambios vertegales. Los cambios más importantes suceden a nivel del útero. Entonces vamos a ver que la gran mayoría de los órganos van a aumentar su función en la fertilización. El útero presenta una hipertropia y dilatación de 70 gramos aproximadamente, que pese a una paciente en un instante, va a llegar aproximadamente a 1.100 gramos al término. La capacidad del útero del 10 de 6 puede llegar hasta 5 litros y ese estiramiento de hipertropia será mediado por el efecto de estrógenos y progesterona. Hasta semana 12 más o menos los cambios serán por estímulo hormonal y después de semana 12 también tiene un efecto la presión del producto. que significa que más o menos hasta semana 12 los cambios que se palpan a nivel uterino y de todo el sistema genital son similares en un embarazo fuera del útero que en un embarazo intrauterino. Entonces ya después de semana 12 la presión del útero del producto dentro del útero va ayudando también al estiramiento del útero. Este crecimiento inicialmente es afimétrico, entonces cuando se implanta digamos que generalmente sucede a nivel de uno de los cuernos y por eso se hace una deformidad como una jiva en el útero, es lo que se conoce como signo del miscacero. La forma cambia de piliforme a globoso, se vuelve después esférico y finalmente aumenta el sentido longitudinal, entonces se vuelve ovalado. A nivel del intrauterino, intrapérdico lo encontramos, lo ubicamos más o menos a las 8 semanas, a las 12 se vuelve primero intrapérdico, después más o menos a las 12 ya empieza a ser intraabdominal. En semana 20 lo encontramos a nivel del remordio clivical, entre semana 12 y 16 en un punto medio entre síntesis del tubo y cierre ombligo y de semana 22 a 34 aproximadamente aumentando un centímetro por semana y al final del embarazo aumenta aproximadamente un centímetro cada dos semanas, o sea medio centímetro por semana. Esto puede ayudar a relacionar cuando una paciente llega, no tiene última regla, no tiene ecografía y llega a otra enfermedad sin ningún dato, entonces como para que perduremos edad estacional, esta altura uterina va a ser relación de más o menos 4 centímetros más o menos hasta semana 34, lo que significa que si tenemos un embarazo de 26 semanas podemos encontrar una altura uterina más o menos de 26 en promedio, pero puede ser 4 centímetros más o menos, ¿sí? Hay tablas, esto es un aproximado, hay tablas donde nos va a dar la relación percentil 10, 90, 50 de la altura uterina, de ver las capítas muy similares a las de la carácter, como sea el doctor Saúl, en cuanto a la altura uterina de ganancia de peso, mantención arterial media, etc. En cuanto al endometrio, se transforma, digamos, el endometrio en decidua, la decidua verdadera o parietal va a estar ubicada en toda la superficie, excepto la zona de implantación, y en la zona de implantación va a ser la decidua basal o la decidua refleja o capsular que cubre toda la zona de implantación. Para que vean más o menos la ubicación, entonces tengo la decidua basal, que es en la base de la implantación, la decidua capsular, que es hacia el endometrio, hacia la parte interna de la cavidad, y la decidua capsular y la decidua verdadera. Cuando la paciente está de pie, el sustento del útero está dado por la pared abdominal. Cuando está en posición supina, se apoya sobre columna en grandes vasos. La gran mayoría de veces vamos a encontrar el útero dextrorotado, y la dextrorotación se da por la presencia de los inmóviles. Entonces, vemos que el flujo útero placentario va a aumentar más o menos a 450, 360 por minuto, y dentro de estos cambios, pues vemos que el sistema cardiovascular, ahorita vamos a hablar de todo lo que tiene que trabajar de más también para poder suplir estas necesidades. Hay vasodidratación y aumento de la vascularización, se forman, digamos que nuevas fibras y nuevos vasos para poder llenar estos requisitos, y se presentan contracciones casi que desde el principio del embalazo, pero son contracciones hiperculares y doloras, que en el segundo y tercer trimestre se conocen como contracciones de brazo. Pueden llegar ya en el momento del trabajo de parto hasta 50 milímetros del mercurio, y van desminuyendo el flujo sanguíneo hasta un 60% en forma fisiológica, pero no se ve afectada la homeostasis fetal, si hay una buena reserva de oxígeno en la paciente. En cuanto al CERTICS, vamos a ver que hay ablandamiento y cianosis, hay incremento glandular, y ese incremento glandular hace que haya una intersecreción de mojo, o sea, hay un mojo más espeso durante toda la gestación, las pacientes van a sentir que están húmedas permanentemente, que tienen flujo, eso es fisiológico, ese flujo o esa secreción no debe oler, no debe rascar, no debe humitar, porque ya ahí sería una intención sobreagregada. Pero hay que explicarles porque a veces llegan los pacientes frecuentemente a control prenatal, donde han estado maltratadas, ojo, 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 y eso no lo medica, y no se va a evitar. Entonces hay que explicarles en frente a la paciente que son cambios fisiológicos, que eso lo ha habido en todo el embarazo, y que solo tenemos que estar teniendo desde si hay una infección sobreagregada o no. La longitud del cuello, Bueno, ese intercambio es la locata, o sea, también la versión del hemisferio cilíndrico, vamos a ver, con un cuello constituido de una ectopia, donde tiene la administración, diferente al cuello de una no embarazada, donde se ve todo el hemisferio escamoso, y cuando vaya la cortoscopia van a ver las diferencias, entonces esto es fisiológico y también es importante que lo tengan en cuenta. La longitud del cuello nos interesa cuando nos escuchamos que una paciente puede tener una amenaza de parto de término. La longitud normal es entre 3 y 5 centímetros, cuando el cuello se acorta por debajo de centímetro y medio, entonces esa paciente tiene un alto riesgo de un parto de término en los próximos 8 días. Perdón, de 2.5 centímetros. Yo tuve en estos días una paciente que decía que era para publicar, porque tenía unos 2.5 centímetros desde semana como 28, llegó semana más 30, que es exótico, pero es un caso de edad. Pero en términos generales, la sergicometría es un predictor de partos de edad, y no lo van a estar viendo en las clases de obstetricia. Los ovarios, pues la principal manifestación en ellos es que hay cese de rotulación durante el embarazo, el cuerpo amarillo toma su mayor tamaño entre semana 9 y 17, después de lo que está en el cuerpo álmica. Y ya después, más o menos de semana 9, antes pensábamos que la solución hormonal la tenía en robar hasta semana 12, 13, pero ya se ve que desde tarde como semana 9, 10, ya la placenta ha tomado pues la solución hormonal completa. Mientras que se hace, digamos, una paciente de semana 11 o 12, o si se retira el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo pues no perdería el embarazo, que pensábamos anteriormente, que el ovario era como el que tenía esa función hasta más tardía, como hasta llegar a semana 12 o 13, como que dice hasta el segundo trimestre. Hay dos lesiones ováricas que se pueden presentar en el embarazo, el luteoma en el embarazo, la hiperfección luteínica, pero estas son lesiones felignas, que no tienen pues interferencia en la respiración. Las trompas se hipertrofian en el endosátix, puede también tener modificaciones en el epitelio, como las células desiguales, similares a las células desiguales que se observan a nivel de vida. Hay un aumento de vasoparización, y pereña en pie, tejidos lineares y yurva. Hay una coloración violácea en la vagina, que se conoce como signo de Charley. Y esta secreción que les decía, que aumenta esta cantidad de grupo, que se siente la paciente más, y a ese grupo va a tener un pH entre 3.5 y 6, por objeto de la célula. Dentro de los otros órganos, les decía que la mayoría aumenta la fusión durante el embarazo, pero de los que más se afectan, digamos, por esas modificaciones, va a ser un ser humano, la parte renal, y la parte cardiovascular. Entonces vemos que las mamás van a tener hipertrofia, ya tanto por hipertrofia, clandular como por inhibición líquida, y hay un aumento del tejido de pozo, las mamás tienen que estar más volúmenos a su piel, y puede aparecer, pues hay hipersensibilidad, oyeo que en la infestación, la paciente se queja demasiado bien, y puede aparecer para nosotros tan temprano una semana 16, sin que haya ningún tipo de repertención para la paciente, ni embarazo-embarazo. Ahí ya vemos los cambios también en la alimentación, en el tamaño, de las mamás en las embarazadas, mi embarazo temprano, mi embarazo también. En la pared abdominal y la piel, pues vamos a ver que la hipertrofia está mediada por aumento de la melatonina. Puede haber que hasta entre los rectos, hablábamos de que el hipertrofia está sostenido, con la pared abdominal, cuando la paciente está de pie, entonces cuando hay una sobredistensión uterina, sobre todo en pacientes obesos, en pacientes con embarazos múltiples, con colidratos, con macrosómicos, pues tienden a que pueda haber una diastasis de rectos. Y si se mantiene, después de la cuerperia, es generalmente que nos puede quedar como una consecuencia o una justificación del embarazo. Va a haber hipertrofia muscular, distensión de los segmentos, puede haber un movimiento de afranamiento del amplio, y van a haber estrías rojitas, hasta el 50% de las embarazadas. Las estrías sí se demoran cuando ya tienen a los bebés, que generalmente pueden entrarse entre 6 y 12 meses y tornarse blanquecinas, que ya son las de un embarazo, que ya son de un embarazo antiguo. Estas estrías rojas son las de un embarazo visita. Aparecen seranquietasias, hay cloasma facial, sobre todo a nivel de la región maral, ahí vemos las estrías gravíticas, puede haber el tema palmar. Y entramos entonces en los cambios hematológicos. Bueno, la interpigmentación, ustedes saben, a nivel de la cara, a nivel de los pliegues, la línea media, etc. En los cambios hematológicos, vemos que el volumen sanguíneo aumenta entre un 40 y un 45%, y ese volumen aumenta principalmente por aumento del volumen plasmático. Tan temprano como a la cuarta o quinta semana de menstruación, ya podemos ver que empieza el aumento del volumen plasmático. Y aumenta mucho más el volumen plasmático que el volumen eritroide. Por eso el embarazo se conoce como si tuviera, entre comillas, una anemia dilucional, porque los glóbulos nodos pueden aumentar, digamos, un 30 al 23% las células por la ciencia, que el volumen plasmático aumenta casi un 50%. Entonces, esa relación hace que pueda conocerse como si en el embarazo hubiera una anemia dilucional. Entonces, esa anemia dilucional, entre comillas, dice que en el embarazo, la hemoglobina normal es hasta 11. Y en las nuevas guías habla de que vamos a trabajar si no es anemia. Hay algunos libros que aceptan que con los picos del aumento del volumen plasmático serán en el segundo trimestre, hay algunos que aceptan que puede llegarse fisiológicamente la hemoglobina hasta 10.5 en el centro de la vida. Pero lo que está a nivel de nuestro país es que una hemoglobina o debajo de 11 es anemia en el embarazo. Entonces ya empezamos a ver los cambios de que tienen que saber lo que es normal en el embarazo porque si nos guiamos por los valores de referencia, usualmente cuánto nos dice el laboratorio que es una hemoglobina normal. 12 es 6 más o menos, 12 es 3, ¿cierto? Dependiendo del método que usen. ¿Quién del embarazo? Ahí sí deben clicar todos a tiempo y no hablan. Se los acabo de decir, ¿cuánto? 11 es cierto. Entonces ya la medicina interna vemos que empieza a cambiar, ¿cierto? Porque la embarazada es un capítulo completamente aparte. Entonces, si ustedes no saben que 11 es anemia en el embarazo, entonces 11 a 8 no es anemia, ¿cierto? Por supuesto que no. Pues muchas veces llegan a las pacientes, no, es que haya el control para que están diciendo que estoy con anemia. Y vamos a aplicar la hemoglobina 11-9, 11-5. Entonces, por favor, de verdad que este capítulo es la luz, que es la de la hidroquímica, porque de aquí parte todo lo que les va a generar poder identificar lo que está todo con la medicación. Bueno, además de esa anemia dilucional que vemos en el embarazo, vamos a observar que hay una hiperplasia nitroidea, hay un aumento de los retuclositos de nitroquietina. Hay una depresión de la función leucocitaria, por eso algunas enfermedades, a veces pueden mejorar en el embarazo de la pulitis, pero donde el día aún mejora más o menos toda su sintomatología, hasta el 33% de las pacientes. Pero, ¿qué genera eso? Que las pacientes son tan propensas a infecciones. Entonces, dentro de las primeras tres causas, de muerte materna generalmente está sin infecciones. Precuentemente, trastornos hemorrágicos y las infecciones, esas son las principales causas de muerte materna, y van cambiando el orden, de acuerdo al sí. Pero generalmente no está más allá de la tercera causa. ¿Por qué? Por eso, porque hay una depresión de la función leucocitaria. En el número total, los leucocitos pueden aumentar, en el cuerpo medio inmediato puede llegar hasta 20.000. Y eso es fisiológico. Pero, ¿qué nos hace la diferencia entre una infección o no el embarazo? Si sabemos que los leucocitos aumentan, es diferencial. Cuando hay neutroquilio, en el ambiente está más asociado a una patología infecciosa que el embarazo. O, los recuentos seriados, también nos ayudan a sospechar los hechos de infección o la infección. Porque sabemos que puede tener 11.000, 12.000 leucocitos fisiológicos, entonces el número total de leucocitos realmente no nos ayuda para hacer diagnósticos. Hay una mayor predisposición a las infecciones, y hablamos de los leucocitos, y el hierro presenta un descenso de un 35%. Entonces, sabemos que solo las pacientes que tienen una hemoglobina por encima de 14 seres, no requieren suplemento de hierro. Esas son las exospecatorias, las raras. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que generalmente, todas nuestras pacientes van a requerir suplemento de hierro en el embarazo. O, después del segundo trimestre. En el primer trimestre, el hierro generalmente el gastroesismo, el estreñimiento, y no se necesitan, porque estamos diciendo que ¿cuándo es el pico del volumen sanguíneo? ¿Cuándo es bien? ¿Cuándo? Segundo trimestre, ¿cierto? Por lo menos no es cierto. Segundo trimestre. ¿Cierto? Entonces, si es en el segundo trimestre, ¿para qué empezamos hierro en el primero? La excepción es cuando hay anemia. Si hay anemia, entonces, pues va a requerir un tratamiento para anemia. Pero como norma de control prenatal, lo empezamos más o menos en semana 13. Aquellas pacientes que no tengan hemoglobina mayor a 14 seres, porque si no, no requieren. ¿Cuándo es el pico del volumen sanguíneo? A que todo ese volumen plasmático que ganó en el embarazo, en el cuerpo empieza a liberarse. Los factores de acumulación en el embarazo es pro-coagulante, digamos. Aumenta el tendinón hasta un 50%. ¿Qué hace eso? Pues que la BSG aumenta el fisiológico, entonces ya no nos sirve tampoco en el embarazo como marcador de infección. Entonces, es otro marcador que perdemos. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? El diferencial y los corteos asententes en el tiempo. Pero la BSG tampoco nos sirve. Entonces, ¿qué nos sirve? La TCR. La BSG pierde valor porque fisiológicamente aumenta. Entonces, si estoy sospechando una infección a una paciente, lo primero que le pide es que es un cuadro más y una TCR. Hay un aumento también de los factores 8, 9, 7, 8, 9 y 10. Hay un ligero descenso del 11, 13 y también hay un ligero aumento de la protopina del factor 12. Las fraquetas aumentan el consumo, pero disminuyen un poco el tamaño y vida media. Pero el número de las fraquetas sigue siendo los valores de referencia por encima de 150.000. La fraquetopenia o la tromocitopenia nos puede ser un marcador cuando tenemos pacientes que se sospecha preclase y pueden estar complicadas con un síndrome de gen. El volumen minuto aumenta. Entonces, en general, haciendo un resumen de la parte cardiovascular, pues va a haber un aumento del volumen minuto, va a haber una ligera disminución de la resistencia vascular periférica y la presión arterial sistémica también disminuye ligeramente el segundo trimestre. El volumen minuto aumenta más o menos de 4.5 a 6 litros por minuto desde semana 10. La frecuencia cardíaca aumenta entre 10 y 15 latidos por minuto sin sobrepasar los 90 de frecuencia cardíaca que generalmente se considera como normal en la gestación. Hay un aumento del volumen sistórico. Les decía que la presión arterial descienda ligeramente, sobre todo la presión arterial diastrólica en el segundo trimestre, entre 5 y 10 latidos por minuto. Y la presión venosa o menos. Cuando la paciente, fisiológicamente les digo que la presión arterial disminuye porque hay una resistencia mayor a la biotexina generalmente. Y estas pacientes se sospechaba clínicamente que nos podían hacer una preclase cuando le hacíamos una toma en segundo trimestre de la tensión arterial, el decúbito lateral izquierdo, que es cuando la presión arterial está en el valor mínimo en el embarazo. Y la pasábamos a decúbito subpino y la paciente aumentaba la presión arterial diastrólica más de 20 milímetros de mercurio. Entonces se considera que esa paciente nos iba a hacer muy probablemente una preclase. Actualmente, yo se los truco porque muchas veces no tendrán acceso, sobre todo en el modal, a tener un doble de arterias uterinas que les diga sincronamente si esa paciente tiene o no una probabilidad de hacer preclase. Entonces esa preclase sí que la pueden hacer para ver qué pacientes requieren hacer un seguimiento más distinto por el riesgo de una preclase. Bueno, en cuanto a la presión arterial, siempre les hago énfasis en algunos puntos importantes de cómo se toma la presión arterial en el embarazo. ¿Quién sabe? ¿Quién me da las características? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Quién sabe cómo se toma la presión arterial en el embarazo? En el derecho, sin duda, siempre, siempre vamos a poner el brazo en este, en el brazo derecho. ¿Qué más? ¿En qué posición? Sentada. Sentada. Les decía que hay cambios posturales que modifican la presión, ¿cierto? Pero les decía que cuando es el movimiento o la posición en la que encontramos la presión más baja, en la presión lateral izquierda, ¿cierto? Entonces no la vamos a tomar en el cubito lateral izquierdo, sino la baja. Es normal en ella, por la posición, por el embarazo, y no nos va a hacer un marcador importante. Entonces, siempre sentada. Entonces, sentada, brazo izquierdo, perdón, brazo derecho, ¿qué más? ¿Con qué ruido? Pueden pensar que es pronto, ¿no? La doctora habla de una persona que no se me ha hecho. ¿Con qué ruido? ¿Cuántos ruidos hay? Cinco. ¿Con cuál ruido me van a decir la toma de la atención? Con el cinco. El quinto. Ajá, primero el cistórico. ¿Con cuál me van a decir el cistórico? Con el quinto. No con el cuarto. Y para oír el quinto, ¿cómo deben bajar el manguito? Despacio. ¿Cierto? Porque si lo bajan rápido, pudieron decirme el cuarto y no llenar el quinto. ¿Cierto? Entonces, miren, que son cosas que a ustedes no se pueden parecer al estudiante. Pero si no lo hacen, me pueden decir una falsa frecuencia. O me pueden hacer sospechar o diagnosticar inadecuadamente a una paciente. La paciente debe haber descansado. Porque si la paciente viene agitada, llegó tarde, perió con el de abajo, corrió las escaleras, encontró con el estudiante, le hizo mala cara y encima le dijo, oye, el doctor está raro, llegó a la paciente y tiene 130-95 y puede estar súper estresada. Usted puede decir, esta señora está haciendo un rastorno hipertensivo. Y va a irle a tomar la atención a los 10 minutos después de hablar con otro tono. La paciente se tranquilizó y va a irle a tomar la atención. Entonces, eso, por un periodo de descanso. Y que el brazalete le quede, ¿cierto? Que el brazalete sea realmente adecuado al tamaño del brazo. Que la paciente no esté hablando. Porque si está hablando, pues que puede también no dedicarse. Y esas cosas son súper importantes para tomar adecuadamente la atención arterial en ella. Entonces, cuando mandamos a una paciente a estudio y cuando estén en urgencias y la mandamos por un trastorno hipertensivo, por favor, especifiquen, toma, detección arterial cada 4 a 6 horas, sentada. ¿Por qué? Porque llegó la enfermera y encontró a la paciente acostada, se la toma acostada. Entonces, llegó y todas las tensiones le dieron 160-150 más. Están locos, con trastorno hipertensivo. 180. Entonces, miren una cosa tan pequeñita, todos los cambios que pueden dar en un parámetro. Entonces, por favor, miren todo lo que le tomo insistiendo en una cosa tan tonta. Llegan y cierran la consulta, y entonces llegan y le ponen el brazalete en el izquierdo. Entonces, por favor, píganse. El corazón, pues entonces va a tener una capacidad funcional aumentada, le toca trabajar más. Ya vimos que el gastrocratico aumenta. Hay un desplazamiento arriba y adelante. Pueden haber sobros funcionales por reforzamiento del segundo tono, por desdoblamento del segundo tono mitral, hasta el 90%. Entonces, muchos de ustedes pueden escuchar sobros, pero siempre serán sistólicos. Si oyen un sopro diastólico, es patológico. En cualquier momento de la gestación. Puede haber una desviación de 15 grados a la izquierda en el electrocardiograma. Y vemos, pues, que el volumen cardíaco aumentó en el tercer trimestre es mayores de cúbito lateral. ¿Por qué? Pues decimos que la presión baja, pero ¿cómo está el retorno al corazón? Pues está aumentado, porque no hay interferencias de que veíamos de la presión cuando por lo menos la paciente está en el cúbito supino, que comprime los grandes vasos. Entonces, por eso, en ese momento, en esa posición, el volumen cardíaco. En la parte respiratoria, la parte respiratoria está muy medida por un progesterone del embarazo, o sea, que hay un ascenso del diafragma y eso hace que haya una menor expansividad pulmonar. Hay un aumento del ángulo costo diapagmático. La circunferencia toráxica puede aumentar hasta 6 centímetros. El volumen minuto aumenta desde la semana 20, así como la ventilación alveolar, la oferta de oxígeno, o sea, en un 60 y 75 por ciento, la paciente va a tener un hiperventilador. Entonces, una hiperventilación es como si la paciente sintiera la necesidad de respirar, van a ver que las pacientes le queden como que siento que me ahogo, es como que si quieres que está entrando al aire. Y eso se da para poder retener toda la suplencia de oxígeno y evitar la hipoxemia en el bebé. Hay un aumento del volumen incontiente, aumento de la captación de oxígeno. Y estos cambios, les insisto, están mediados por progesterona, por aumento de progesterona que simula el aire del sistema nervioso. Entonces, ahí vemos el ascenso del diafragma por el útero grave. Hay una menor capacidad funcional residual, hay menor volumen residual, queda menor volumen de espacio muerto. La extensibilidad no se afecta, hay una menor resistencia pulmonar, y lo que les decía de esa necesidad de respirar de la paciente se asocia también a que hay una alcalosis respiratoria. La PCO disminuye de 37 o 40, llega a 38 mil metros de mercurio más o menos. Eso se compensa con la osmolaridad para que haya un mantenimiento en el pH sanguíneo. La respiración se hace más costa, porque ya mueves un terogario con el costo de operación, el monitora condominal es más complicada, sería mucho más complicada, entonces en el parásito sobre eso, después de ser un tercer trimestre, la respiración va a ser constante. Hay para que vean la distribución de los volúmenes en el embarazo, relacionando embarazada y no embarazada, vemos el volumen residual, en la parte inferior que disminuye, vemos un aumento del volumen minuto, el volumen de aire, y en general, el volumen de la capacidad inspiratoria, pues no se modifica. Ahí es como una restricción de los volúmenes en la administración. Bueno, decíamos que la mayoría aumenta su función, pero hay uno que la disminuye, que la inentece, que es la parte del sistema gastrointestinal. Entonces el sistema gastrointestinal, vamos a ver que presenta una mayor salivación ácida, las encías se tornan hiperémicas, más blandas, anteriormente decían las abuelas que por cada hijo se perdió un tiempo, porque por la salivación ácida, porque por esa hiperemia de las encías, entonces no se cepillaban adecuadamente, y vemos también la importancia de la enfermedad periodontal como causa de procesos de complicaciones. Entonces es muy importante insistirle que a pesar de que pueda tener un poco de sacrada en las encías, bueno, se cepilla bien, hacerlo usualmente, pero no dejar de cepillarse. El estómago y el intestino son desplazados, al igual que la pétis, y la pétis es desplazada arriba y afuera, entonces el punto de mangúse asciende, y en el embarazo lo vamos a encontrar más o menos hacia flanco, más que hacia posa ideal. Hay un retardo en el vacimiento gástrico en el tránsito intestinal, hay una mayor absorción de agua, la paciente tiende a hacer más estreñimiento, más hemorroides, y hay también mayor pidosis por ejemplo gastroesumánicos, sobre todo en el trimestre. Les decía, las hemorroides por la mayor absorción de agua, el hierro también favorece el estreñimiento, sobre todo el sulfato perroso, que es lo que la sal de hierro que da el curso. A nivel del hígado, pues el hígado total, en cuanto a absorción, no se modifica mucho, hay unos mil de los saltos de la salcalina, mediados por las insuficiencias placentarias, disminuye la glúmina, digamos que la relación glúmina-glúmina, que debe estar más o menos en el punto 8, en el punto 8, en los estos dos. La vesícula tiende a ver, por atoría y distensión, tiende a ver mayor polelitiasis, entre más número de parazos, la paciente tiende a generalmente a ser mayor problema, cada uno en la vesícula, y tiende a ser también espacios de resistencia. En cuanto al sistema urinano, vemos que hay un aumento de tamaño renal, el rinano también le toca trabajar más en la gestación. La filtración ronadular aumenta más o menos un 50%, hay un mayor flujo plasmático renal, vamos a ver que hay mayor eliminación de aminoácidos y de vitaminas hidrosolubles, y la glúmina disminuye otro de los cambios importantes, el valor normal de la creatinina en el parazos 0,4, más o menos 0,2, o sea, mucho menor de los valores de referencia que pueden llegar hasta 1,1 en pacientes no gestantes. Entonces, glucosuria, la glucosuria puede ser alteración del umbral renal de la glucosa hasta el 20% de las embarazadas, pero para llegar a la conclusión de que es una alteración en el umbral renal, debemos siempre descartar una diabetes gestacional. Proteinuria, la proteinuria se presenta fisiológica hasta 260 miligramos de mercurio, de miligramos en 24 horas, puede ser normal entre 115 y 260, y siempre por encima de 300, es patológica, es positiva la proteína. Hematuria siempre verá patológica en el corazón, entonces miraremos si hay una infección, si hay cálculos, etc. Dentro de los casos importantes también está en que hay una hidroalicrosis en hidroquete, sobre todo derecha, porque el lado izquierdo está protegido por el sismoide, nuevamente, el sismoide es la curvaia a nivel del lado izquierdo, y esta hidroalicrosis no tiene, digamos, repercusiones patológicas, fisiológicas en el corazón. La vejiga aumenta la presión vesical, aumenta la longitud de la uretra, aumenta la presión intrauretral máxima, puede haber compresión y edema de la vejiga desde el cuarto mes, y algunas pacientes van a tener incontinencia urinaria de esfuerzo, y que se inician la menstruación. La paciente orina más en el embarazo, y orina más de noche, pero no es una vez por la compresión que hace a nivel abdominal del útero, entonces la paciente puede sentir necturia sin que haya procesos intensivos, sino fisiológicamente, por la presión en la que está ajustada la edición. Esa incontinencia urinaria de la que les comento, ¿con qué estamos obligados a hacer diagnóstico diferencial? La paciente debe tener un control de la edición, si yo siento como que no me lo digo, ¿qué diagnóstico debe siempre excluir? Infección. Salir de la orina, una enfermedad, presenta una risu, una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad, pero si sale orina, o digamos, si ella cree que sale algo, ¿qué se le tiene? Entonces, siempre debemos estar seguros, sobre todo si es inicial, en ese embarazo, que no sea una cultura en la hermana, para eso debemos hacer los copias, integrar las características del líquido, si viene orina, si viene como a cloro, al índio, a semen, para procesar, si es una cultura en la hermana. Bueno, la hipótesis presenta un ganamiento de unos 135%, los cambios, los cambios en el cálculo son mínimos, los macronomas tienden a aplicar en la gestación, pero no se paga durante el embarazo. Y vemos que, anteriormente se pensaba que la hipótesis debía estar, digamos, íntegra, a trabajar adecuadamente en la gestación, y las pacientes que tenían algún trastorno, hipogiciario, no podían embarazarse, no podían llegar al término. Entonces se ha visto que si hay una suplencia de truco, porque todo es la suplencia de hormonas tiroideas y hormonas tiroideas las pacientes pueden llegar a un embarazo al término más si tengan por ejemplo un título de chingas o alguna patología que llevan alteraciones de medicina. A nivel tiroideas también vamos a ver que hay un aumento en la tiroidina que es la hormona transportadora y eso se refleja más o menos en la semana 20. Con un aumento de la cirugía de tiroides placentarios hay una menor disponibilidad de yodo por eso la paciente debe consumir usualmente normal el consumo de sal a menos de que sea una paciente de intercensa crónica no resistimos la sal en el embarazo. la tiroides aumenta ligeramente de tamaño de la vascularización y la hiperplasia y usualmente T4.000 en total y T3 se mantienen desde semana 18 estables allá es un pico que mantiene estables y vemos que los niveles de TSH en el embarazo anteriormente hablábamos de que eran los niveles de una paciente no gestante actualmente se ha observado que los niveles de referencia para primer trimestre hasta 2.5 y para segundo y tercer trimestre hasta 3 y de ahí en adelante consideramos hipotiroidismo. En cuanto a la suprarrenal hay un aumento del cortisol a expensas de la transportina que es la hormona transportadora y no es que haya una mayor producción vemos que hay una disminución del índice de circulación metabólica la CTH se disminuye en frases del carne y luego aumenta y hay una mayor resistencia al cortisol por eso es que la paciente generalmente por todos estos cambios suprarrenales también participan en forma importante en la disminución de la presión arterial que hablábamos sobre todo a nivel del segundo trimestre hay un aumento de la aldosterona con un aumento de la angiotensina desde la semana 15 y esto protege el efecto natriurético de la progesterona y del pepio natriurético aterona en cuanto a los cambios metabólicos que vamos a observar usualmente hay un aumento de peso en todas las embarazadas no deben disminuir el peso digamos en el primer trimestre una paciente que tiene una hemésis o una hiperhemésis puede bajar de peso pues si es una hiperhemésis baja más significativamente de peso pero el embarazo no es para hacer dieta el embarazo no es para que la paciente pierda peso como una tarea pues del embarazo lo que se debe es ganar más o menos peso de acuerdo a como inicia su índice de masa corporal como que dice en el primer trimestre o antes de estar embarazada entonces en general el promedio va entre 6 y 15 kilos aproximadamente con una paciente de peso normal 11 a 12 kilos en todo el embarazo y ese aumento se da por el tamaño progresivo del feto por el tamaño del volumen de placenta de líquido amniótico el crecimiento de útero y mamas que veíamos que se interrojen durante la gestación y por el aumento del líquido extracedor ahí vemos el aumento de peso en promedio en el embarazo que va siendo ascendente en el primer trimestre no ganan tanto peso incluso algunas pierden por lo que hablábamos y de ahí en adelante la culpa va siendo ascendente en el control prenatal van a mirar que de acuerdo al índice de masa corporal o porque muchas veces llega la paciente con una barriga de 32 semanas y le están sacando un índice de masa corporal el índice de masa corporal que nos ayuda a poder tomar la decisión de decirle señora usted debe subir 10, 11 kilos en todo su embarazo es el inicial el pasar máximo en primer trimestre y hablamos de un control prenatal adecuado si es antes de semana 10 entonces ahí es cuando vamos a decir bueno vamos a sacarle el índice de masa corporal a esta señora para poder darle los requerimientos de ganancia de peso que debe mantener en toda la embarazo ese metabolismo en el agua pues el aumento se da para aumento en la retención que es mediado por el desintenso de la hormonalidad plasmática se acuerdan que cuando hablábamos de que la paciente tiene una hiperventilación y que se modifica el PSO2 hablábamos de que se alteraba también la hormonalidad para mantener el pH al término el contenido de líquido fetoplasenta y hipoamniótico va a ser de más o menos 3 litros y medio y ahí también pues aumenta el flujo plasmático el volumen sanguíneo un de los manos de otros 3 litros aproximadamente en cuanto al metabolismo proteico aproximadamente aumenta 1000 gramos digamos que más o menos 500 son para feto y placenta y el resto son para las proteínas con tráctines uterinas mamas de controvina y proteínas plasmáticas vemos que las grasas pues las grasas como la paciente tiende a hacer una inhalación acelerada tiende a que debe cambiar rápidamente de su estrato cuando hay riesgo de hipoglicemia entonces en el embarazo los triglicéridos y el colesterol aumenta usualmente podemos encontrar un colesterol de 300 en semana 30 porque la paciente en la parte del metabolismo de los carbohidratos es hipoglicémica en algunas tiende a hacerlo y es hiperglicémica post-traumial y la inhalación acelerada es que la paciente cuando tiene un sustrato para hacer una glucogenólisis que se consume muy rápido el glucógeno entonces pasa rápidamente a una gluconeogénesis entonces utiliza triglicéridos utiliza aminoácidos lo que tenga porque tenemos que cumplir los requerimientos de glucosa del peto que son mucho más altos incluso que el cerebro de un adulto entonces por eso la paciente tiende fisiológicamente a ser casi que una tendencia a la diabetes en el embarazo en la parte del sistema nervioso entonces vamos a ver que puede haber insomnio o acentuación de sueño de acuerdo al estado emocional de la paciente a su relación a su entorno etcétera puede haber neuralgia los nervios tienden a dermatizarse puede haber neuralgia de los sentidos también la paciente tiende a ser hipersecreción adrenal fatiga visual perdón disminución auditiva tiende a ser gusto selectivo lo que antes del doctor no le gustaba en este momento sus papiras gustativas es lo que quiere saborear o o lo que antes no le gustaba en este momento sí etcétera la parte visual también la miopía tiende a aumentar tiende a progresar en el embarazo pero generalmente después revierte y se normalizan los cambios y en la parte muscula esquelética vamos a ver que puede haber una lordosis progresiva ahí aumenta la novedad las articulaciones sobre todo a nivel de la síntesis de pubis para el momento del parto que es muy importante y pues esos son más o menos los cambios que les traigo definitivamente el embarazo